Señora Presidenta, permítame con la facultad que nos da el reglamento interno en su artículo 61, mocionar para tratamiento sobre tabla del proyecto de ordenanza, autorización del Departamento Ejecutivo Municipal para compensar partida del presupuesto general de gastos y cálculos de recursos del año 2019 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal en la sesión del 1 de octubre con las modificaciones presentadas en comisión por el Secretario de Hacienda. Nuestro pedido se fundamenta que esta compensación de partida es útil e importante para la dinámica de la municipalidad. Por lo tanto, ponemos en consideración a los demás concejales el tratamiento sobre tabla de este proyecto. Señora Presidenta, terminado el intermedio, nosotros con la municipal de Gavale y la municipal Carolina Ciancia vamos a mocionar nuevamente el tratamiento sobre tabla del proyecto de autorización del Departamento Ejecutivo Municipal para compensar partida del presupuesto general de Gavale y cálculos de recursos del año 2019. Nuestro bloque no acepta la moción planteada por los concejales de ese proyecto, algo como lo está planteando. Yo no voy a aceptar el tratamiento sobre tabla de esta compensación de partida.